Universitario, entonces Lester Guzmán con la camiseta número 6 y Julio Rezuna con el doxal número 15, acaba de salir, se viene por acá, el equipo sabantero, nuestro suerte, llueve muy bien, ámbito para arriba, ahí está de cara al alto, Pacheco que se juega en físico, Pacheco que la conjura y Pacheco que salga a la valla del equipo de huida central. Arriba, camino del tocado, Julio Rezuna, el popular parañista, una garra.